Gente, en este vídeo vamos a hablar de la rajada monumental del Kun Agüero antes de partir hacia Barcelona. Vamos a hablar también de las intenciones de Laporta con Pep Guardiola para que vuelva a entrenar al Barcelona. Vamos a ver lo último de Leo Messi y el fichaje que tiene cerrado el FC Barcelona. Así lo aseguran. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y vamos ya sin más dilación a analizar la primera noticia, en este caso, sobre Leo Messi. Y es que el argentino es el gran sueño de Laporta. Para este verano, el presidente del Barça ha dejado de lado al posible fichaje de alguna estrella. Y su gran apuesta será la renovación del argentino. El máximo mandatario culé trabaja en la misma desde antes de sentarse en el palco del Camp Nou. Y parece que está más cerca que hace unos meses. En el club confían en el 10 y creen que terminará aceptando el ofrecimiento para seguir. Sin embargo, a pesar del optimismo que se respira en la ciudad condal, aún no hay ninguna certeza con respecto a la continuidad del de Rosario. Lo último que se sabía es que su padre Jorge se reunió con el máximo mandatario Blaurana hace un tiempo para tratar su renovación. El representante del delantero y Laporta hablaron y supuestamente el club le presentó una primera oferta para que siga en el Barça hasta 2023. No han trascendido los números de esta propuesta ya que el club está en plena auditoría y hasta que no haya finalizado no se conocerá el dinero del que dispondrán para renovar a Leo. Según se dijo, la oferta sería de dos temporadas más de contrato como jugador y una posterior de otros tres años de sueldo como embajador del club en Estados Unidos. Leo quiere jugar en la MLS antes de retirarse y el presidente aprovechó este deseo para realizarle este ofrecimiento. No obstante, en el diario Sport aseguran que la proposición del Barça podría ser bien distinta a la mencionada. Parece que una de las candidaturas que se presentó a las elecciones del conjunto Blaurana pidió un informe para la renovación de Messi a Marc Siria, Iván Cabeza y Josep Fabra, economistas barceloneses de cierto prestigio. Además, otra de las candidaturas revisó este documento por lo que puede que la porta tenga conocimiento del mismo y lo lleve a la práctica. Según lo que apuntan estos economistas, la relación entre el 10 y el Barça podría ser de por vida. El objetivo según ellos sería hacer del delantero un socio estratégico del club, no solo un embajador para incrementar el valor del Barça, pero también el suyo propio. Esto debería hacerse implicando al jugador en todos los proyectos del club, desde la Fundación Fútbol Club Barcelona o la del propio Leo Messi, pasando por la Barça Academy, la BL&LM, Comercio Electrónico Merchandising y llegando al Barça Corporate. La idea sería aumentar los beneficios usando la imagen del argentino. El nuevo sueldo del atacante saldría de los beneficios totales que saquen los culés por su imagen en estos proyectos. Por lo tanto, no sería un salario en sí, sino un tanto por ciento pactado en esta renovación que debe hacerse. Según estos economistas, en la ampliación de Leo debería pensarse a largo plazo, teniendo en cuenta que él es un activo futbolístico enorme, pero también lo es a nivel sentimental. Para ellos, en el futuro el pichichiculé debe pasar de ser un activo sobre el césped para seguir siendo lo lejos de los terrenos de juego. Ahora falta ver si Laporta y todo su equipo lo termina viendo de esta manera y si el crack también está dispuesto a hacer esta apuesta. Por tanto, esta sería la oferta de renovación, los detalles de la oferta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar, chicos, del acuerdo cerrado entre Wijnaldum y el Barcelona. Ayer se aceleró de un modo más que notable en esta posibilidad y ahora es un hecho. El centrocampista holandés Jorginho Wijnaldum se sumará al proyecto del FC Barcelona con vistas a la temporada que viene. Anunciado ya su adiós al Liverpool con la carta de libertad bajo el brazo, resta por conocerse únicamente cuando se confirmará oficialmente su desembarco en el conjunto de la ciudad condal. Vinculado con distintas escuadras de primer nivel como el Bayern de Múnich, finalmente el holandés de 30 años con 51 partidos jugados y 3 goles la pasada temporada. Se ha decantado por la oferta, por lo que se sumará al proyecto que al menos por ahora tiene como responsable a Ronald Koeman, uno de los grandes valores de su fichaje. Tal y como anuncia el periodista especializado Fabrizio Romano, confirmado lo que ya se venía apuntando en las últimas horas. Ya está todo cerrado para que el Internacional Tulipán se convierta en nuevo jugador del Barcelona. Ya hay un acuerdo verbal entre las partes para cerrar un contrato por las próximas tres temporadas. De este modo, la nueva vinculación entre el futbolista y el club se extenderá hasta el 30 de junio de 2024. Y está previsto que el nuevo contrato se firme en los próximos días. Tan solo resta ajustar el salario que ingresará el futbolista en su nuevo equipo. Y es que aquí podéis ver como lo ha anunciado el mismo Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora chicos del sueño que tiene Laporta en traer de vuelta al Barça a Pep Guardiola. Y es que la gente de Ronald Koeman ayer al finalizar la reunión dijo lo siguiente. Las sensaciones fueron muy positivas. Tanto que es posible que Koeman se quede en el Barça más allá de la temporada 21-22. No estamos tan lejos aún. En los próximos días habrá más conversaciones. Y es que aunque la gente aseguró esto anoche en The Telegraph. Lo cierto es que todavía hay medios que no dan por segura ni su continuidad el curso que viene. De hecho el diario Mundo Deportivo asegura hoy que el cuadro catalán ya ha echado más de un vistazo al mercado de técnicos. Y se atreve a añadir que el gran anhelo del actual presidente, el abogado Laporta, no es otro que Pep Guardiola. Lógicamente el rotativo califica como casi imposible su regreso a la ciudad condal. Por motivos que superan los ámbitos económico y deportivo. Dicen así. Tiene un plantillón en el City. Tiene dos años más de contrato. Dijo que no volvería a entrenar al Barça. Y además lo que le ofrecerían en el Camp Nou a nivel económico y deportivo no sería para tirar cohetes. Así lo dice el rotativo. Descartados Hansi Flick ya comprometido con la selección alemana. Julian Nagelsmann que aterrizará en el Bayern. O Jurgen Klopp que no tiene intención de abandonar el Liverpool. La entidad baraja otras opciones que por unos motivos u otros no terminan de convencer. Como las de Miquel Arteta del Arsenal. Roberto Martínez de la selección de Bélgica. Xavi Hernández del Alsat. O García Pimienta del filial. Sea como fuere. El cambio de técnico no parece aún descartado. Pero esta punta en el mundo deportivo. Vamos a ver si Joan Laporta se sale con la suya. Con Pedro Guardiola. Vamos a hablar precisamente chicos ahora. De uno de los jugadores del catalán en el City. Del Kun Agüero. Que ha rajado brutalmente antes de partir hacia Barcelona. El Kun es uno de los jugadores que más interacciona con sus seguidores en las redes sociales. El actual delantero del Manchester City. Realiza streamings en los que se le puede ver jugando a varios juegos. O a veces simplemente charla con sus seguidores. Durante el día de ayer se hizo viral un clip suyo. En el que Agüero se sinceraba. Y se mostraba molesto por cómo ha sido tratado. Durante los últimos meses dijo lo siguiente. Hoy se suben todos al caballo por el récord. Se suben todos al caballito. Y dicen que grande es el Kun. Que bueno el récord cuando hace unos meses me mataban. Pero bueno no se puede decir nada. Prefiero estar enfocado en los partidos de la selección. Aunque todo el mundo espera el mínimo error. Y si pasa algo ya saben que en Argentina lo primero que van a decir. Es que el Kun está transmitiendo. Desde Argentina se ha acusado al Kun Agüero. De no estar tan centrado en el fútbol desde sus inicios. En el mundo de las redes sociales. Comenta lo siguiente Kun Agüero al respecto. A mí me da igual si no les gusta. Antes ya no les gustaba. Yo empecé a streamear por la buena onda con ustedes. Pero a algunos no les gustaba. Y empezaron a decir que si me lesionaba porque estaba sentado. Porque no está pensando en el fútbol. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuvieran dando moto. Entonces que digan que tengo posibilidades de lesionarme. Relataba visiblemente molesto el argentino en redes sociales. Por tanto vamos a ver. Vamos a esperar la llegada del Kun Agüero. Lo comentemos en el vídeo anterior. Que tiene pendiente la llegada esta próxima semana a Barcelona. Para firmar contrato. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!